Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de .NET práctico utilizando Csharp.NET con procedimientos almacenados, ASP.NET práctico e introducción al .NET Entity Framework creado en www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces estamos ya en el video número 5 y estamos tratando de finalizar lo que son los procedimientos almacenados, los más importantes que vamos a utilizar en la aplicación con WinForms. Muy bien, entonces vamos a crear un nuevo procedimiento almacenado, vamos a tomarnos como muestra este que está acá, este último que hicimos, lo agarramos y lo copiamos, ¿verdad? y le decimos acá procedimiento almacenado, nuevo procedimiento almacenado, borramos la plantilla, ok, y pegamos, este se va a llamar, listar, aquí, departamentos, vamos a llamarlo así, listar, departamentos, vamos a llamarlo así, listar, departamentos, lógicamente aquí sí voy a crear un parámetro que lo voy a llamar código departamento, código departamento, y va a ser de tipo int, muy bien, entonces aquí ve, ve como cambia aquí el select, te ve empleado, todo esto queda igual, todo esto queda igual, pero el web, ve me lo ve, te ve empleados punto código departamento igual, a tv departamentos punto código departamento, y tv empleados igual, tv empleados punto código cargo, quise decir igual a tv cargos punto código cargo, pero como estoy acá, utilizando un parámetro, tengo que colocar otro, tengo que colocar otro, and, y volver a repetir esta instrucción, pero ahora con el parámetro, ok, ahora con el parámetro, veamos, como queda, igual a, arroba, arroba, código departamento, así es que va a quedar, ok, entonces este sería nuestro procedimiento, listar departamento, entonces, eh, déjame ver acá, código departamento, que no lo haya puesto en plural, correcto, vamos a darle aquí a ejecutar, para que verifique, me dice, comandos completados, correctamente, entonces me voy acá a donde están los procedimientos almacenados para ver el nuevo procedimiento que se llama personal listar departamentos entonces voy a actualizar personal listar departamentos bueno, uno igualito a este vamos a hacer para los cargos igualito entonces le damos aquí, clic botón derecho nuevo procedimiento almacenado y con esto vamos entonces finalizando lo que corresponde a la parte servidor listar cargos si es necesario en el transcurso del proyecto regresar acá por un procedimiento almacenado lo haremos ok aquí sería código cargo aquí código cargo muy bien esto queda igualito esto acá también queda igualito solo que ve si ver nada código cargo entonces ve esta instrucción la última mira tb empleado en vez de código departamento sería código cargo que es el mismo que tengo al ladito ¿cierto? pero aquí ahora es con el parámetro y pego sustituyo por arroba código cargo ok entonces este es nuestro procedimiento personal sptb personal listar cargos vamos a darle a ejecutar y me dice comando completado correctamente quiere decir que si refresco acá debería tener a personal listar cargos vamos a actualizar personal listar cargos bien entonces con esto cibernauta ya hemos finalizado la parte que tiene que ver con el lado servidor todo lo que tiene que ver con las tablas lo que tiene que ver con los diagramas ok las relaciones las claves foráneas y lo más importante de todos los procedimientos almacenados que hace que el curso pueda llevarse en tres capas programación en tres capas muy bien entonces vamos a pasar a la parte de el visual estudio a la parte cliente ok entonces para ello vamos a utilizar el visual estudio 2008 tú puedes utilizar el visual estudio 2010 sin ningún problema yo voy a utilizar este por ser un visual estudio más asequible puedes incluso esta es la versión profesional pero puedes incluso descargar todavía encuentras en internet las versiones de express 3 ok y puedes seguir el curso sin ningún inconveniente muy bien entonces vamos a comenzar acá creando un nuevo proyecto bien antes de pasar no lo vamos a hacer en visual basic que es como está seleccionado aquí visual basic sino lo vamos a crear en visual c sharp que es lo que estamos trabajando ok vamonos a mi pc un momentico y vamos a crear aquí en el disco y una carpetica que se va a llamar personal personal ok entonces vamos a organizar aquí y tenemos acá personal muy bien entonces nos vamos aquí a el lenguaje de programación visual c sharp windows aplicación de windows forms el net framework es el 3.5 ve que aquí puedes trabajar con el 3.0 y con el 2.0 trabajando con la versión 2008 ok puedes hacerlo compatible con la 2005 muy bien entonces aquí bueno claro lógicamente van a ver algunas mejoras que tiene acá el 2008 como las aplicaciones WPF y el link que no sale en el 2005 entonces vamos a darle aquí a examinar para escoger la carpetica en la cual vamos a trabajar vamos a ver estamos en mi pc aquí mi pc le damos personal aceptamos acá el nombre de la aplicación no es Windows Application sino vamos a colocarle aquí app personal personal ok entonces lo grabamos en e personal el nombre de la solución va a ser app personal y vamos a crear un directorio para la solución le damos aceptar bien entonces aquí tenemos ya app personal tenemos nuestro WinForms y lo primero que tenemos que hacer antes de comenzar a trabajar con el WinForms es conectar la base de datos entonces nos vamos aquí a datos y nos vamos a mostrar orígenes de datos ok entonces aquí tenemos los orígenes de datos entonces aquí colocamos agregar nuevo origen de datos después de eso escogemos bases de datos le damos siguiente aquí me dice elige la conexión de datos aquí le digo nueva conexión no tengo ninguna nueva conexión ok luego le digo microsoft sql server utilizar siempre esta selección le digo continuar y aquí me dice el nombre del servidor como estoy autenticando por Windows voy aquí un momentico y vamos vamos a hacer lo siguiente vamos a tomarnos el nombre aquí vamos a cerrar aquí un momentico no no vamos a guardar nada de esto esto ya podemos irlo cerrando cerrando cerrar aquí está la tabla cierro la tabla necesito aquí para cerrar esto mira esto es lo que quería ubicarme el nombre del equipo que es el nombre de la conexión que ves aquí entonces equipo 01 sql express vamos a darle copiar y lo pegamos acá él me dice aquí seleccione el nombre de la base de datos entonces aquí tengo a personal ve que si utiliza la autenticación de sql server tienes que crear un usuario primeramente en el sql management studio ok creas un usuario le creas una clave y le creas un password y tienes que iniciar sesión con él esa es la autenticación sql server yo voy a utilizar la autenticación windows le doy a aceptar ok entonces me dice aquí equipo sql express personal de veo ok esta es la cadena de conexión le digo siguiente me dice que si voy a guardar la cadena de conexión como personal connection string le digo siguiente y aquí algo muy importante marco tanto tablas y las marco todas como los procedimientos almacenados los marco todos ok y lo dejo así con este nombre personal dataset y le digo y le digo finalizar finalizar esperamos un momentico ok entonces puedes ver aquí si hay un auto que los orígenes de datos los orígenes de datos ya están creados para comenzar a trabajar para comenzar a trabajar están las tablas están los procedimientos almacenados ok y entonces vamos a comenzar a colocarle a esto sus controles a partir del video número 6 de esta serie y ya tenemos entonces nuestro app personal nuestra solución ya dejamos el lado servidor lo podemos ir cerrando vamos a decirle que no y tenemos entonces para trabajar con el lado cliente nos veremos en el video número 6 cibernauta hasta entonces gracias gracias